Y por lo que veo va a acabar el INPEC. Claro, hay que acabar, es una sinvergüencería, tiene 87 sindicatos, meten putas, meten borrachos, meten drogas, meten todo. ¿Cómo así? Es un instituto diseñado para que eso meten de todo. Cobran por meter el televisión, cobran por meter viejas, meten orquesta, llevan a Lucho Bermúdez para que les toquen. Eso es una sinvergüencería. Entonces eso se va a acabar conmigo. Pero a ver, se acaban las cárceles normales, se acaba el INPEC, pero se acaba la picota, ¿todo eso, todas las cárceles se acaban? Mire, anoten. A ver. Me traigo, me traigo, anoten. Frangueri. ¿Se trae a quién? Frangueri. 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 ¿Qué más? César Peli. César Peli. Richard Mayer. Para no alargarle a los mejores arquitectos del mundo, eso tocará que me hagan una autorización el Senado, si no dice que me voy a robar la plata. Y volvemos a esos centros culturales para que los niños pobres puedan ver las mejores películas del mundo. Una vez se haga una renovación de eso, por ejemplo, en Bucaramanga, en la modelo, ¿para qué la tumbamos? ¿Para qué hacemos otra? La ubicación es perfecta, es ponerle, cambiarle la destinación y ponerla al servicio de la comunidad. Eso es lo que voy a hacer. Pero imagínense cuántas ciudades justicia tendría que hacer por la cantidad de presos que hay en el país. ¿Qué pasa? Por eso, si acaban las cárceles, por ejemplo, como La Picota, Cómbita, Valledupar, son muchos los presos. ¿Ha pensado solo en una ciudad justicia o son muchas ciudades justicia? No, una sola, para que salga más barato la ciudad, una sola. Uy, pero tiene que ser inmensa porque esa cantidad de presos... No, eso se puede, Jairo. Eso uno, lo que se proponga y concertando con la comunidad, se puede. ¿Cómo que no va a poder hacer? ¿Y dónde? ¿Y dónde la haría? ¿En qué departamento? ¿Dónde? Hay que concertar con la comunidad. Hay varios sitios, los sitios más pobres de Colombia. Esa ciudad justicia, si se hace, es una generación. El preso. No más cuánto valen 200 mil almuerzos. ¿Y quién los hace? Imagínense la cantidad de gente que va a trabajar. 200 mil desayunos. No, imagínense una cosa, es que se gasta más en Colombia en un preso. Cuesta más tener un preso que mantener a un soldado. ¿Cómo le parece eso? ¿Muy triste? Bueno, muy triste. Entonces vamos a ponerle corto.